¿Elegiste Volta? Respeto eso. No sé mucho sobre este mundo, pero si puedo ayudarte, lo haré. Este juego requiere darse a conocer en la cancha, ¿cierto? Ganar reconocimiento. Y este torneo es el lugar perfecto. ¡Elegiste Volta! ¡Elegiste Volta! ¡Elegiste Volta! ¡Elegiste Volta! ¡Elegiste Volta! ¡Elegiste Volta! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Viu! Iria para o gol. ¡Gol! ¡Vamos a uno para acá! ¡Precisam de só mais uno para ganar! ¡Gol! ¡En fin de juego! ¡Ganharam! ¡Gol! 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 ¡Sesión de tiros más tarde! ¿Te apuntas? ¡Ah! ¡Tenemos un equipo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Apúntate! Entonces, sí, muy bien. ¡Vamos! ¡Apúntate! 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 ¡ have pronto! ¡Can man! ¡Apúntate! ¡Apúntate a consequences! ¿Cuál, hermano? ¡Apúntate! ¡Amin, imagín, imagín! ¡Amin, casi! ¡Amin! ¡Adula, El Salvador, ¡loy tan el barulho! ¡Vamos! ¡Y el chimen abrimiento, a la cápa! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, me toca a mí. Nos vemos. ¡Hola! ¿Estás bien? Sí, bien. Muy bien. ¡Sin perder la concentración! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Elegí a la persona correcta! ¡Sí! ¡Eso fue increíble! ¡Beatriz! ¡Ricardo! ¿Todo bien? Muy bien. Eres una caja de sorpresas. ¿Beatriz Vilanova? Oh, vi. Hablamos por teléfono. Sí. Oh, me ayudó a elegir al equipo para el evento de hoy. ¿Te estás divirtiendo? Sí, es increíble. Ahora es tu turno. Así parece. Buena suerte. Gracias. Adoro esto. No quiero que termine nunca. Sí, pero mañana el cuerpo te los va a recordar. ¡Ey! Me acaba de pasar algo muy loco. Sí, lo vimos. Jugaste mano a mano con una absoluta leyenda. Cierto. Kaká tiene un equipo. Y todos van a un torneo en Dubái. De primera. Gran premio en efectivo. Él me pidió que sea el capitán. ¿En serio? Sí. En serio. ¡Bien! ¡Felicitaciones! ¡Es increíble! ¡Fantástico! Te lo mereces. Podría haber sido cualquiera de ustedes. Queda un partido más. ¿Jugamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El próximo juego ya va a comenzar! ¡Vale me blow on my own down! ¡All I want is they want down! ¡Ahí lo que querían! ¡A gran final! ¡Dos timaños no turno para ser campeón! ¡Ahora, ¿cá qué el grito de la gente? ¡Vamos! 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 ¡Así se puede! ¡Vamos! ¡Esa partida! ¡Vale! ¡Váganla! ¡Váganla! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Bata 0 a 0! Todas las saídas de bola. ¡Gol! ¡Barrou la trave! ¡Barrou la trave! ¡Barrou la trave! ¡Barrou la hora certa! ¡Barroula! ¡Espacio! ¡In the middle! ¡Vamos! 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 ¡Oh era! ¡Qué croce! ¡Gol! ¡Jogo en un pasado! ¡Nova saída de bola! ¡A 1 a 1! ¡Oh, come on! ¡Bailax dentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡O time está en la frente! ¡Y tenemos bola volando de nuevo! ¡Vale, vale, vale! ¡Esto es empate! ¡Gol de empate! ¡Gol de empate! ¡Gol de empate! ¡1 minuto para el final del primer tiempo! ¡Gol de empate! 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 ¡Bailax! ¡Do queanciera el čego! ¡A mí! ¡Ustedes entienden un gol! ¡Me dio un minuto por fin del primer tiempo! ¡Entra! ¡Quién esco! 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 ¡Otro gol do time! ¡Y va a ser fin de juego! ¡Tá difícil! ¡Mas un gol deixa o time sonhar! ¡Seis segundos! ¡No final do primer tempo! ¡Gooooool! ¡4 a 3! ¡Y temos bola volando de nuevo! ¡Que primer tempo, colega! ¡Y vamos a la bola de nuevo! ¡Trabo la hora certa! ¡Gooooool! ¡En fin de juego! ¡Ganharon! ¡Goooo! 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 ¿Salimos esta noche? Ah, tengo que cenar con Kaká y su personal. Disculpe usted, superestrella. Aprovecha tu oportunidad. Veremos la transmisión en vivo. No se queden muy tarde. Somos los que estamos. De vuelta a la realidad. Pude haber sido yo. Pude haber sido yo. ¿Y si pudieran ser todos ustedes? ¿Vi? Kaká y Kotaro. Ya saben que no tuve nada que ver con eso. Un momento. ¿Qué acabas de decir? Dubái. ¿Y si pudieran ir? ¿Podrías llevarnos? No exactamente. Como dije, este no es mi mundo, pero yo conozco a algunos de los equipos invitados. ¿A cuáles? Lisa Freestyle. Izzy Hitman. Ed Van Gills. Si pueden vencerlos, no veo por qué no podrían recibir una invitación. Sí, eso sería increíble. Genial, pero ¿cómo pagaríamos un viaje por el mundo para retar a otros equipos? No será nada fácil. ¿Y si me la juego por ustedes? ¿Por qué lo harías? Mi vida se trata de buscar el ángulo perfecto, el trato perfecto, pero esto es... esto es fútbol. Es divertido. Si van a Dubái, pueden devolverme el dinero. Ok. ¿Y ahora qué? Entren en duro, ganen. Prueben que ese torneo es para ustedes. Reservaré los buenos. Gracias. No hay de qué. Tendré que faltar al trabajo. Hola, espero que hayas llegado a casa. Acabo de hablar con Lisa y está dispuesta a jugar un partido. Y también organicé partidos en Sydney y Milán. Ganen ambos partidos y tendrán la oportunidad de estar en Dubái. Estoy contenta por ustedes. Chao.